Y que podamos a más tardar en julio hacer las primeras entregas de los apartamentos para las familias de Villa Marcela y que empiecen a tener esa gran bendición que es tener vivienda. Yo quiero dar un saludo muy especial al alcalde Víctor Orlando, agradecerle muchísimo siempre por estar al lado nuestro, haciendo equipo, trabajando, porque así es que podemos lograr generar las oportunidades, trabajando sin parar por ellas. Y así lo estamos haciendo como un solo equipo con Víctor Orlando. Y yo lo invito a seguir haciéndolo. Igualmente Mónica, muchas gracias, siempre tan atenta, siempre recibiéndonos con cariño, con amabilidad. A ella mi agradecimiento, Patricia, un saludo especial. A los concejales, igualmente gracias por hacer parte con el alcalde de un equipo que genere desarrollo y progreso. Eso es lo que necesitamos. Como igualmente quiero agradecer a dos personas que han sido y han entendido que el META necesita seguir un desarrollo sostenible desde la Asamblea del Departamento del META. Y en esta ocasión, pues voy a nombrar y voy a cambiar el orden, pero a Óscar Apolinar, un saludo especial y agradecimiento por el apoyo desde la Asamblea hacia el gobierno departamental sin perder ese control político que se debe realizar. Pero a una hija de este municipio, la voz de Acacías, allí en la Asamblea del Departamento, una amiga como es Lucy Fernanda. Muchas gracias, Lucy, porque ahí estamos trabajando, allí escuchamos sus peticiones y nos esforzamos por traer los resultados que tanto espera la gente en Acacías. Quiero agradecer también a mis compañeros de gabinete que me acompañan, a todo el equipo de vivienda del Departamento del META en cabeza de Luis Alberto. Quiero igualmente agradecer a los periodistas que hoy acompañan en el recorrido que venimos haciendo desde el municipio de San Martín, pasando hace un momento en Guamal, haciendo entregas ya en Villa María 2 y aquí en Acacías, donde precisamente estamos en Villa Marcela y nos vamos a desplazar luego para Sierra Nevada. Pero aquí en Acacías se están haciendo tres proyectos de altura que son muy importantes y que la tarea en que estamos en el día de hoy es precisamente de visita de obra, de ver que aquí en Villa Marcela son cuatrocientos apartamentos que hoy se están ejecutando, que nos hacen falta cien, que tenemos que buscar unos recursos adicionales, pero que también hay que agradecer. Quiero agradecer a usted, agradecer a usted, alcalde, gracias porque en este equipo que se ha hecho desde la gobernación del META, desde la alcaldía y ya ahorita nombro la resta de personas que me faltan, pero el alcalde, de unos recursos que son necesarios para llegar a feliz término a este proyecto, aportó dos mil setecientos millones de pesos. Un aplauso fuerte para el doctor Orlando y el doctor Jiménez. Gracias, alcalde, porque esta es la única forma que podemos hacer posible que estos proyectos lleguen a feliz término, que haya una responsabilidad política y administrativa, y aquí tenemos que resaltar esa responsabilidad del alcalde de Acacias con su gente. Yo hoy sí que recuerdo del pasado, porque hoy tengo que decirles que cuando fui representante a la Cámara, y en ese entonces vine a Acacias, me abrieron la puerta y me brindaron el apoyo un grupo de mujeres que creyeron en Marcela Maya desde ese momento y allí con una gran amiga, compañera, lideresa, como es Blanca Rodríguez, a quien agradezco que me abrió las puertas en ese momento y a todo ese grupo de mujeres, me acuerdo muy bien que me tocó pararme en una mesa para que me pudieran ver porque éramos hartas, y empezamos a soñar en la posibilidad de tener casa propia, porque si sufrimos somos las mujeres cuando no las tenemos. Gracias. 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 Gracias.